Bien, estoy aquí con... Aden. Aden, mi preciosa modelo, la cual hoy me va a acompañar para deleitar al público también en una de las facetas en la cual me desenvuelvo, como es la magia. Tengo la cámara uno aquí. ¿Tú crees la magia, Aden? Bueno, no mucho. ¿No mucho? No. Bueno, vamos a ver si tú crees de hoy en adelante. ¿Puede colocarme una mano encima de la mesa? ¿Se ve la mesa? Claro. ¿Se ve la mesa ahí? Sí. Ok, vamos a colocar este pañuelito para que te dé un corriente así tu eléctrico. A ver, ¿qué tú sientes? Eh, nada. ¿Sientes algo? No. Esta mujer es increíble. Yo quisiera sentir ahí unos cuantos dólares. Bueno, eso va a venir. Eso es lo que yo quiero sentir, no un pañuelito. Vamos a ver lo que vamos a hacer con ella. Mostramos el pañuelo. Tú lo vas a soplar. ¿No está aquí? ¿No está aquí? Oh. ¿Y ahora? ¿Cree ella en la magia? Bueno, realmente lo hicieron en mi cara y ni cuenta me di. Atención ahora. ¿Qué sucedió? Atención. Oh, my God. ¿Ahora se cree? Bueno, eh, un poco, un poco. No creo. No sigo creyendo mucho en la magia. Todavía no creo. A mí un favor. No, 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 sigo creyendo. Oye, con tal que no me ahorques. No, esto es para atarte y llevarte conmigo. Oh. Sí. Sí. ¿Tú me quieres para ti? Sí. Yo soy de Roberto. Te voy a llevar. Ya dámela, dámela, por favor. Ok. Dámela. La última. Ok. Perfecto. Esa es una prueba de que ninguna están... Están bien atadas. Están bien atadas, sí. Vamos con esta. Sopla, por favor. Ok. Vamos a ver con esta. Sopla, por favor. Están bien atadas. Y ahora creen la magia. Bueno, sigo un poco, un poco. Todavía nada me sorprende. Ah, pero esta mujer no la convence con nadie. Te voy a quitar la ropa interior. No, pero como me vas a quitar la ropa interior. Te voy a quitar en público. Imagínense, imagínense ustedes yo... No te atreves. No, pero... Pero por lo menos la de arriba. Bueno, está bien. ¿Se puede hacer en cámara esto? Claro. Sí. Hágalo todo. Ciérame los ojos. Suelto el micrófono, ¿qué hago? Suéltame el micrófono porque puede sentir algo extraño. Ciérame los ojos, por favor. Esta mujer no es casada, ¿verdad? No. Ok. ¡Wow! Espérate. Espérate. Ya ven a la... Aquí hay un paramédico. Hay un paramédico aquí. Se desmayó de verdad. Se desmayó de verdad. Ay, doctor. Se desmayó. Hay un paramédico. ¿Eh? En serio, se desmayó. No, en serio. Está desmayada. Y no tiene un truco para... Tómale un pulso. Cada día con Rancet, el rey de los astros, usted podrá saber cómo será su futuro. Por medio de la número... Vamos a recuperarla. ¿De qué casa hace? Vamos. Está mal ella. Cuando yo cuente tres. ¿Estamos en el aire? Sí. Cuando cuente tres. Uno, dos y tres. Va a despertar y me va a decir, ¿qué soñaste? Ahora. Despierta. Viste algo. En serio, ¿estás dormida? Me sostengo. Pero... Ay, me sostengo. Pero ¿qué viste? Me estaba sosteniendo. Señores, perdóname. ¿Qué sentiste? Eh, realmente, como un bajón. ¿Te fuiste? Total. Ahora sí crees la magia. Algo, sí. Roberto, ¿qué tú puedes decir? ¿Eh? ¿Qué tú puedes decir? No, que yo... El que está no lo ha dado soy yo, ¿verdad? Se fue. Se fue. A mí se me han ido hasta por media hora. ¿Verdad? Sí. Sentí como todo nublado. Bueno, pero ¿ya te sientes bien? Sí. Bueno, pues me alegro. Ahora vamos a dar los números tú y yo para ver si la gente... Roberto, ¿lo damos los tres? ¿Délo o lo dos? ¿Eh? ¿Qué quieres? Tú, que lo damos los dos, tres para que tengamos la suerte. Yo voy a dar las quinielas y ustedes dan los palés y las tripletas. Vamos ahí. ¿Dónde están? ¿Están en pantalla? ¿No lo número en pantalla. Yo doy el palé. 12, 18, 36, 18, 36. Tómele una foto a la pantalla y compártala que le tengo un regalo especial. Sigue tú. Y la tripleta, la tripleta. El hombre está aquí, ¿eh? Calientica. 24, el día de mi nacimiento, 24, 57 y 89. 24, 5, 7 y 8, 9. Y tenemos la quinela. Lo que se juega sueltecito. Así es. 13, 30, 75. 13, 30, 75, la quinela. Bien. Y ustedes que quieren seguir con nosotros con los números de la suerte, anótenlo y tómenle la foto a su pantalla de su televisor porque tengo números especiales para el grupo VIP que tú eres de uno de ellos. Yo soy del grupo VIP. Solo cinco personas agraciadas tomamos para ponerlo. Michelle también es del grupo VIP. En un grupo especial, Michelle también. Ese grupo me puede escribir al WhatsApp, al 829-355-2868 para ponerlo con Roberto. Para que me ponga bien. A propósito, todo el mundo está riéndose, maestro. ¿Cuál? El 36 ayer. Ay, ay, ay. Dios mío, que salga el... Y el pal de seis. Fue palé, maestro. Y lo dice un técnico. El escalante. El que sabe de eso. Bueno, maestro. Que Dios le bendiga. ¿Le gustó? En el orden divino. Yo sigo nervioso. Yo sigo nervioso. Yo sigo nervioso. ¿Cuánto? Yo estoy más nervioso contigo. Oh, yo sigo nervioso, pero él está más nervioso. Después que me puso así a temblar y con lo que dijo Michelle, bueno, al comenzar me te puedo decir. Señores, esto es una realidad.